¡Mil año de bendición! ¡Celabrán una vez más! ¡Aliento para el mundo! A ver, las mujeres no van a decir nada. ¡No viewers! ¡Woo! ¡Feliz día de resurrección! ¡Feliz Pascua! Aquí un poco con los nervios de punta, pero... ¡Reondéalos, reondéalos! ¡Listos! Y aquí la que nos va a despedir, nos puede correr o no sé. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios los bendiga! A ver, ¿otra vez? ¡Fuest! ¡Fuest! Aquí puro famosísimo... ¡Fuest! ¡Hola! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De la Isla del Encanto! ¡Ay, caray! ¿De dónde? ¡Salvadoreño! ¿De dónde? ¡Honduras! ¡Catracho! ¡Ay, ay, ay! ¡México! ¿De dónde? ¡Peruano! ¡Peruano! ¡Callao! ¿De dónde? De la tierra de la mejor comida del mundo... ¡Perú! ¿Le creemos? Claro, el mejor ceviche del mundo Aquí sigue A ver, vamos al chisme de las mujeres Nosotros tenemos que cantarlo normal Soberano, pito Dios Entonces hay mucha gente que se está yendo allá Por eso después cuando empieza Dios de lo imposible Ahí se ve como que baja un poco Pero después nos quedamos así todo el tiempo Y en la segunda se sube Al final ¿Hay una nación aquí de ¿Hay una nación de Japón? ¿No? ¿Nadie es de Japón? Manny Pacman Manny Pacman Próxima pelea Team Money ¿Cómo se llama? Team Money Team Money Pacman ¿Paqueado de dónde? De Guatemala Pero cristiano Cristiano convertido Y un giro Es más bien Es más bien Los psiquiatras acá, ¿no? Nosotros nos quedamos igual Otra vez el chisme ¿Cómo es? Era el chisme de... No, chisme no No, no, no No, no, no No comentarios No chisme Comentarios Oh, perdón, perdón 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 Para beneficio de... Del coro Es lo que yo he tratado de decir todo este tiempo Pero bueno Un aplauso Chiquito Adiós Bendiciones Oye, podrías tener tu programa de televisión Es muy cierto Es cierto, es cierto Por ahí anda No le de leña al fuego Andamos con todo para el mundo Cristo Y el hombre se envalentonó y salió Y le dio una pelea de Gedeón Con los 300 No con 10 mil Sino con 300 nomás Tenemos que bajar la ojo Porque se escucha afuera Se escucha allá afuera Muchas gracias Y seguimos Bye